Pica Pica Vacaciones tope guay Que elegante Impresionante Hola 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 Caracola Hola Caracola Amiguitos, amiguitos Ha llegado la mejor época del año Sí, sí, las vacaciones Vacaciones, vacaciones Vacaciones, vacaciones ¡Trascaras! Tenemos que ir a casa para preparar la maleta rapidito ¡Es cierto! ¡Maletas a la obra! ¡Manos a la obra! ¡Vacaciones, vacaciones! ¡Trascaras! ¡Hasta la obra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pero la bicicleta no me cabe, Nachito! ¡La bicicleta! ¡La bicicleta tiene que entrar como sea! ¡Como sea! ¡Ay, Nachito! ¿Melén? ¿Melén? Bueno, voy a llamar a Emi No te cuido ¿Diga melón? ¡Melón! ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¡Bien, bien! Aquí estoy. ¿Y tú? ¡Ah, muy bien! ¿Qué tal los preparativos de las vacaciones? ¡Ah! Justo eso te iba a preguntar yo a ti Ya lo sé, pero te he preguntado yo primero ¡Es cierto! ¡Bien, bien! ¡Ya tengo todo! ¿Y tú tienes todo? Sí, yo tengo el plato hondo, el plato llano El cuchillito, el tenedor El salero, chiquichiquichí El azucarero, chiquichiquichí Y la batidora también la tengo Lo que no me cabe es la Oio Express ¿La llevas tú? ¡La llevo yo! ¡Chu, chu! Amiguitos, ¿estáis preparados para venir de vacaciones con Pika Pika? ¡Sí, estamos preparados! Estas vacaciones serán... ¡No es igual! Yo tenía una caja llenita de meses Un día su tapa abrí varias veces Los iba gastando y se fue vaciando Un año contiene las cuatro estaciones Y en una de ellas están las vacaciones Me voy, me voy, me voy de vacaciones Tengo preparado el bañador El cole se acabó, qué divertido es Jugar a la pelota y tomar el sol Monta en bicicleta Nado como un pen Leo muchos cuentos Juego al ajedrez ¡Basaciones! ¡Sí! ¡Tokemán! Llegó el verano Llegó el calor La playa y el campo Todo el día el sol Helados de fresa Vainilla y limón Jugar en el agua Y hacer un castillo Encontrando arena Hasta en mis bolsillos Hasta en mis bolsillos Me voy, me voy Me voy, me voy, me voy de vacaciones Tengo hoy preparado el bañador En coles se acabó, qué divertido es Jugar a la pelota y tomar el sol Monta en bicicleta Nado como un pen Leo muchos cuentos Juego al ajedrez ¡Basaciones! ¡Sí! ¡Pokemán! Me voy, me voy, me voy de vacaciones Me voy, me voy Me voy, me voy, me voy de vacaciones Tengo preparado el bañador El cole se acabó, qué divertido es Jugar a la pelota y tomar el sol Monta en bicicleta Nado como un pen Leo muchos cuentos Juego al ajedrez Monta en bicicleta Nado como un pen Leo muchos cuentos Juego al ajedrez ¡Basaciones! 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 ¡Basaciones!